hola hola qué tal amigos cómo están les saludo con muchísimo gusto desde el centro de nuestra hermosa ciudad la piedad michoacán el día de hoy me he dado cuenta que hay un pabellón artesanal y la verdad es que lo quiero visitar vamos a ver qué es lo que nos están ofreciendo los artesanos los comerciantes en esta ocasión cómo están saludos para todos los que están conectando aquí en vivo y en directo desde la piedad michoacán vemos que ya están acá los paisanos les mandamos un saludo si nos están viendo desde la piedad pues qué chido los saludamos igual estén donde estén y bueno pues aquí empieza este pabellón artesanal que se ha instalado supongo que con motivo de las festividades del señor de la piedad así que nos vamos a recorrer a ver qué que hay mire aquí de entrada pues ya nos reciben con la pura engordadera aquí hay habas hay plátano enchilado también mire semillas cacahuates dulces para acá a este lado hay algo de artesanías tradicionales mexicanas estos juguetes que son pues mexicanos completamente como podemos ver barcos servilleteros hola más tarde de dónde nos visitas el estado de guanajuato vamos a ver acá que que hay de este lado dice que son nieves polová perdón nieves poblanas acá esto que se le conoce como chamoyada mire para que usted venga y se pruebe una nieve aquí en el pabellón artesanal andan aguitados los comerciantes como que no tienen muchas ganas de vender digo pues aprovechando que va ahí la cámara pues pues dime de qué se trata lo que vendes luego se preguntan que por qué por qué las ventas están flojas pues no atiendes bien no publicitas tu producto miren qué ricura acá de este lado tenemos libros por supuesto para las personas que sean aficionadas a la lectura hay bastantes libros acá Stephen King veo por ahí Dan Brown que son bestsellers ahí está el diario de Ana Frank también hasta el libro de Anabel Hernández de las señoras del arco mire para si usted lo quiere adquirir este polémico libro que ahora está muy de moda pues ahí está la verdad es que México está al revés así que vengan si les invito a todos porque todavía hay cuquito ándale mija por qué le piensan tanto hombre no fueran chelas o coca cola porque todos bueno vamos para acá ahorita vamos con el merolico acá tenemos más botanita mire me gusta mucho cómo se ve la combinación de todos estos colores buenas tardes mire aquí tenemos gomitas ricas pingüinitos culebritas gomitas carapiñados acá de este lado tenemos telas que parecen ser de Turquía de hecho este me parece que es café turco la cuboterapia aquí miren este se calienta de garena es de Turquía verdad si te esperas a tu cáncer o a tu diabetes creo que no vale la pena y estas esos postes también son de allá con dulces turco se llama barlava y dedo de novia miren para el que quiere probar algo de otra cultura pues vengase al pabellón gracias amigo acá de este lado tenemos textiles camisas playeras para caballero miren para los que les gusta el estilo cultural tradicional mexicano folclórico pues aquí 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 las podemos obtener miren gracias y por si usted trae hambrita pues aquí tenemos estos panes tradicionales que son los panes de fiesta van a estar el famoso pan de fiesta el pan de feria y acá hay pizza por supuesto las tradicionales gorditas de nata con toda celebración en toda fiesta y se las pueden rellenar de germelada de cajeta de chocolate gracias acá a este lado tenemos licores esos me parece que son de de telles ya habían venido en otra ocasión los de finca telles ah gracias este que es lo que me estás ofreciendo es mezcal de maracuyá mezcal de maracuyá a ver vamos a ver que tal está ay si está fuertecito ah si está bueno la verdad y esta como tiene la botella amiga esta una en 300 dos en 500 o las tres por 600 tres por 600 ok te agradezco mucho amiga gracias bueno pues ahí está si usted quiere un licor véngase aquí con los telles y acá y acá a este lado pues más botana muy bien el ajito y los canta guates ah que ricura que ricura aquí tenemos algo de también textiles más botanita acá hay carteras cintos bolsitas fíjense que si ando buscando una cartera una bolsita para la GoPro mire si está buena para la cámara que traigo pues en cuánto tienes esta amigo en 150 150 y si ahorita voy a venir me la voy a llevar y acá a este lado hay cangureras también mire para si usted quiere pues cargar con sus cosas más cómodamente la cangurera es la opción ahora nada más me voy a ir por el otro lado del pabellón para que podamos darle ahora sí la vuelta completa y de paso pues visitamos almerolico a ver que nos anda vendiendo a ver que milagros nos está ofreciendo el día de hoy aquí hacen impresión miren impresión de objetos me parece muy bien acá a este lado tenemos a un artista que nos está tocando ahí con la flauta de pan y aquí hay inciensos también de diferentes olores para que usted tenga en su casa o en su espacio un aroma perfecto la verdad es que los inciensos los recomiendo mucho cuando usted ya terminó de hacer el quehacer prenda uno y verá nada más la tranquilidad que se va a respirar en su casa justo cuando uno termina de dar la trapeada se prende el incienso y otra cosa otro boleto yo tengo una pregunta ¿los comerciantes andan enojados hoy? ¿o qué? andan muy serios todos ¿no? ¿quién sabe de dónde los traen? que a lo mejor son así ahí en sus tierras ¿quién sabe? pero los veo poco dispuestos a la venta uno que otro que sí por ejemplo hay un telles y la atendieron muy bien miren acá tenemos figuras folclóricas son de varias culturas no nada más parece que es una combinación de varias porque tenemos aquí a una catrina y tenemos acá un dragón que parece un dragón chino pero podría ser también quetzalcóatl no me parece que sí es sí es una mezcla pero intentan ser completamente mexicanos están bonitas estas figuras me gusta mucho esta propuesta y me encanta que traigan a la piedad artesanía que traigan propuestas de otros estados que hay un poco de plantas pero que creen que mis pláticas son unitaras yo ya no te puedo seguir ayudando más porque ustedes son los que se van directamente a casa ¿sale? entonces te puedo ayudar con este producto sí este es un producto mexicano que solo colocas a brazos todo lo que tienes que hacer su precio comercial es de 300 pesos para los brazos de envío y lo quiera llevar hoy yo pongo el 50% oye ¿dónde te vas a pasar el año nuevo o qué? 150 tienes en casa un libro completamente gratis de jugoterapia y con esto se va a cambiar la vida verlo un saludo a todos después de año nuevo aquí para Rincones de la Piedad un saludo para todos rincones para año nuevo y de año nuevo que sea paz y bien amigo de Rincón si quieren verlo gracias pues ahí nos vemos topal topal bueno pues yo iba a ver a un Merolico y me encontré con otro Merolico pues así son las cosas bueno pues aquí está el pabellón artesanal amigos para que ustedes pues si tienen oportunidad vengan a adquirir uno de los productos que nos están ofreciendo por acá la verdad es que vale mucho la pena siempre recorrer los pabellones artesanales que nos ofrecen aquí en la Piedad Michoacán hasta aquí voy a dejar este video amigos cuídense mucho mi nombre es César Rodríguez nos vemos en el que sigue hasta luego pero bueno y y y y y y y y y